Pues salud mi querido Kefren, ya estamos otra vez. Salucita doctor, salucita, ¿cómo andamos? Pues con broncas aquí de una discusión de los controles del Xbox One. ¿Qué tienen los controles del Xbox One? Voy a hacer el público. Nada, aquí nada doctor, por favor. Voy a hacer el público. No, no, no. ¿Saben que estemos en Zonar VIP? Aquí está mi celular. ¿Ricardo Tapia? Se le va a poner el link. ¿La chingecida Ricardo Tapia? Sí, sí, sí. ¿Usted que no se acuerda ya ni cómo se llama? No, es que el patrón ya me dijo que tiene otro nombre y entonces ya no sé, ya no sé cómo se llama. Es más, ya ni quiero voltear a verlo después de lo que me enteré. Pero bueno, mire, yo hice un video, no sé si recordará usted, ya hace un buen rato porque no tengo el dato correcto. Hace como un poquito más de un año. ¿Más de un año? Ay, güey. Sí, creo que ya fue más de un año. Miren, esto que está aquí, que ven que brilla, es sudor, que hace un chingo de calor aquí adentro, ¿eh? O sea, recrézquese con las bebidas. Más con las morras que están bailando ya en la pista y en el frente. Pero bueno, este... Hice un tutorial de diferencia entre los controles de primera y segunda generación. Creo que quedé claro y dije, y hasta usted, sin tener controles de Xbox One, sabe identificar cuál es de primera y cuáles de segunda generación. Sí, 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 totalmente. El problema es que empieza a llegar gente a hacer comentarios de que... Es que no, es que el otro, que la conexión Bluetooth y una serie de posibilidades a lo mejor personales. Y empieza a hacer un alboroto, ¿no? Y por ejemplo, ahorita la última discusión que tengo es... Nada más chéquense el nivel de pregunta, ¿eh? Hay una diferencia en la caja, porque si la compro, quiero ver que si en la caja dice si es la segunda generación, no quiero que me estafen como en la primera generación. O sea, no creo que en la caja venga primera generación, segunda generación. No, mi chavo, pues ahí sí. Puedes checar, porque luego sí cambian las cajas, pero no, dice, ay, esta es primera generación. Jamás. Y yo creo que ya es otra. El modelo de las cajas puede cambiar. Exactamente. O sea, ni en internet, Amazon, cosas así. Y ahí te va a venir el tipo de control. Y muchas veces cuando compras, por ejemplo, en Amazon, si te dice, ¿no? Este, tercera versión o... Este, viene la clave del producto y ya investigando la clave del producto, pues ya sabes si es primera, segunda, tercera. Exactamente, es lo que te iba a decir. También depende de dónde lo compres, ¿no? Porque también la pregunta como que es muy dudosa, ¿no? Bueno, el lugar donde la voy a comprar, no quiero que me estafen. O sea, cuando dices, no quiero que me estafen, entonces, ¿dónde estás comprando, no? O sea, yo mis controles... Este, y tú también tuve una mala experiencia con un control que lo mandé al carajo. Y precisamente, este, decidí invertir un poquito más. No, sí fue un muchito más. ¿Por qué no por control? Si no, pues ya dije, completo, todo completo, con todo. Y es box one, ¿no? Este, me pasó una mala jugarreta con un control que... Se hubo en excelentes calidades por comprarlo de segunda mano. Y sopas venía con su detalle de falla. La persona ya no hizo eso, se hizo responsable. Y dije, pues a la goma se lo dio un valledor. De hecho, se lo di, ya no sé si lo está ocupando ahorita. De hecho, le voy a preguntar qué pasó. Y, este, si le... ¿Cómo se dedica a reparar eso? Pues hasta le vino como... Un anillo al dedo. Un anillo al dedo, ajá. Y tampoco la falla era así como que, uy, la gran cosa. No sé, en verdad, le voy a cobrado como 150 de la reparación. Y si lo va a usar, pues que lo use, ¿no? Entonces, este, yo ya decidí mejor comprar... Quería comprar uno nuevo. Pero sería una promoción. Bueno, ya saben esa historia, ¿no? Entonces, este... Pues no, mi chavo. O sea, si vas a comprar uno, yo te sugiero ya por experiencia, este, no te voy a comprarlo en una página oficial. O en una tienda... Te vas a ahorrar. Es que por comprarlo así, segundo mano, en una página así de dos a calidad. ¿Cuándo te puedes ahorrar? ¿200 pesos? A lo mucho. Claro, que también yo me fijé en esa parte y dije, no, mames, por nada de pinche codo me salió más caldo que las abóndigas. Pero, pues bueno, de todo bien... De todo mal, resultó un bien, al menos para mí. En mi experiencia como jugador ya de... De regreso al Xbox. A consolas. A consolas. Así es. Entonces, este, no me arrepiento, pero sí fue una mala experiencia en su momento de haber comprado un control usado. Y más de dos a procedencia. Entonces, mi chavo, pues yo te sugiero que... Pues que lo veas en... Yo creo que ahorita ya no hay, ya no vas a encontrar de primera generación en ninguna tienda. Nada al menos de alguna mano sí. Pero... O tiendas... En tiendas, 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 tiendas. Tiendas, 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 tiendas. Tiendas quizá que no sean tan dedicadas a esto, ¿no? Porque hay tiendas que, este, no sé, llámese, Camelot Games que quizá no, este, sigue teniendo existencias anteriores. Ajá, es que son de los que son a vender usado también, ¿no? Este, comprar y intercambio. Ajá, pero, o sea, aun así Camelot Games, este, si te vende cosas nuevas. Sí, sí. pero o sea tiene existencias de que pues no vende como un gameplan exactamente y obviamente tiene existencias rezagadas y pues obviamente esas las que van sacan yendo sí pero pues nada más o sea tú en su momento vas a pedir que este pues que tenga la conexión para audífonos al exigir eso ya es en la autenticidad que es de segunda generación en la primera generación no lo tiene y te das cuenta también en el control no o sea este posiblemente lo tienen que abrir al momento que tú lo compras bueno lo puedes abrir en el momento que lo compran exactamente y de hecho también yo quiero comprar en en gameplanet no sé si fue en gameplanet un juego y me lo abrieron o sea yo le dije a ver y ya te lo abren también como para asegurar de la tienda como este jugador si te recomiendo que abras todo lo que compras en la tienda exactamente porque muchas veces este te dice no es que si viene rayado el disco o si viene quebrado no hay cambio no hay cambio no hay devolución por eso si lo abres ahí mismo ahí dice mira pues viene quebrado pues no es salida ni siquiera de la tienda exactamente si entonces en esa parte si es recomendable eso y este pues compran una tienda este conocida no amazon pues es si respalda no de mercado libre no tanto no tanto primero si vas a comprar por mercado libre tiene que ser un mercado pago exactamente y saber ya que comprador que tenga buenas referencias no cualquiera y tu producto obviamente tiene que ser nuevo y ya este tercero pues vete a una tienda departamental no se walmart samsung ya no quiero hacer comerciales pues de ese estilo que están dedicadas a esto y que te respalde no como decimos tiendas este como game planet este y este tipo de tiendas no se ahorita que otra competencia tenga fuerte creo que la más grande al menos en el país este pero pues ese tipo de tiendas también regularmente productos muy nuevos este y obviamente con la garantía pues vamos a empezar esta taberna de gaming y vamos a ver nuestras malas experiencias que te parecen de las cosas que hemos comprado pues dale pues yo soy el dragman y está conmigo me agarré medio trago de medio trago así se siente feo pues dale pues aquí iniciamos esta taberna del y iniciamos pues sale pues mi querido doc cuéntenos primero a ver díganos alguna experiencia que haya tenido comprando comprando mala experiencia obviamente hablando del término videojuegos videojuegos pues una vez este me la aplicaron gacho bueno comprando fue cuando cambiaba los clases de super nintendo y lleva un buen juego no me acuerdo cuál era entonces estaba muy de moda no sé si era hoy si mejor el nombre no sé si era el kirinistic o el donkey kong country que no me gustaban ese no sé por qué lo tuvimos pero a mí no me gustó y este fui con el güey del con el que te cambian los juegos y me dijo te lo cambio y ya me enseñó una base con su cajita y todo eso me como que en el momento me hypeó dije pues va dame ese y me cobró 20 barras y ya cuando vine acá y era un rpg dije que pendejo que era pendejo no ni sé porque era de los que me llaman de los super famicom o sea el casete asiático y todo estaba en japonés güey no era lo que yo pensaba güey ya cuando regrese y le dije no sabes que cámbiamelo sí pero cuál quieres no pues tal no pues te cuesta tanto y me la dejó que era el doble y la primera vez me cobró no sé 5 pesos por decir algo y cuando fui me dijo no yo quiero este juego no pues dame 40 50 barros y yo no bajamos pero si tú me cobraste 5 pesos no pues es que depende del título que traigas y la chave pero es que te llame chingada y dije chingas ya total de cerrarme del juego se lo di le di la lana y te llame y te llame pregunta que no te gustó como de forma sarcástica y yo dije hijo de es más se ponía los domingos y los jueves yo fui por él un domingo y el jueves o imagínate sea ni siquiera una semana y se lo fui a realizar y te vas sarcásticamente que no te gustó el título está bueno fue de malísima experiencia esos cuatro días y fue como que malos para mí de verdad fue una mala experiencia y ya no lo puedo no lo puedo superar sigue siendo su trauma hasta el momento sigo si si no no estés culero bueno también no por no saber y de hecho lo que más me da coraje es porque son de esos que tenían su pantallita tienen sus consolas donde puedes probar los juegos y ese no lo probaste y no lo probé porque lo vi en cajita nuevo y me hypeó porque era me recuerdo que era como un juego como tipo los gatos samuráis algo así algo así el juego pero en japonés yo pensé que algo así dije ahí voy bien feliz cuando lo probé ni hablar ni hablar y todo así que dijeras una mala experiencia que haya tenido con un juego una vez también comprando este eso me acuerdo que fue un plaza me hable que era donde luego iba a comprar yo mis juegos pues era antes de que estuviera la friki toda esta madre pues era donde vendían juegos en el centro web ya de cuenta que pero ya estaba la plaza la plaza o como todavía cuando la tienes nada ya en la plaza en los pisos y ahora de cuenta que yo en ese tiempo anda buscando un juego de dragon ball porque me había gustado uno que se llamaba el gaseo coco pero también un rpg de dragon ball y si estaba buscando la segunda parte que ya había salido todo este y total que estaba bien caro en todos lados este y luego llegué a un lugar donde estaba más barato el juego dije no pues de aquí soy bueno ya este ya muy chingo me lo compro este lleva a la casa lo estoy jugando un rato y era como a la hora de juego como que se trabajaba el juego ya no pasaba de ahí güey como que estaba dañado el juego ah ya no se si pero puse a ir hasta me ave güey hasta el centro no pinche casi no iba hasta allá y pues estaba que yo creo que en la secundaria güey o sea no la verdad no no y para irse solo pues menos si si ah no ya estaba en la prepa de hecho todos para irse solo pero si este si me quedaba un poquito lejos y era ya también estaba medio tu ley si este total de que enoja el juego y lo que tuve que hacer va a aplicarla de llevarla a las de esas que dice este de cambio dar al juego este y irme por otro otro título o otro título exactamente porque si la reta ese ya no digamos que ya no pude recuperar nada por él sí o qué mala onda bueno pero por lo menos está estafado a alguien que también estafado igual aunque que tiene lo hacía que gameplay no en la cual era la otra la que los cambiaba bien que gamers gamers también te los compraba creo que también los que los cambiaba los juegos porque había una cerca aquí en eje 3 este y ahí los cambiaban pero también le daban los baratos los más culeros los dos más culeros bien baratos y cuando hay uno más o menos decente te lo dejaban cayetando entonces por eso este no no me gustó hacer ese tipo de cambios cambios y ya este pero por lo menos estafaste esos güeyes aunque si tuve que ya se espalda el cambiecito este pero dije bueno este no es no era un juego tan culé pues si era un juego de dragon ball güey y tú eres madre pues dices bueno güey yo me acuerdo ya ni por cuál este de todos los cambié güey pero este sí me acuerdo que dije bueno ya me deshice de él y así como que vámonos rápido antes de que lo revisen güey no voy a hacer pero la falla si era luego luego no es que a veces era raro a veces si fallaba como a los cinco minutos y lo que más que duraba era como una hora y no era como ahora no que a lo mejor este podías grabar partidas y voy avanzando lo que se trabe por lo que pueda avanzar ajá no hay hasta que llegas como el punto de control y el típico password no no estaba acabando no no así que qué experiencia y no hay tengo una que le pasó uno de mis valedores la verdad sí se lo echaba pero también él estuvo bien güey no la cuenta pues déjame contarla a mí esa experiencia es mía de mí güey es también no voy a contar la experiencia de cuando me compré una computadora no es cierto no cuéntela cuéntela entonces que así que mala experiencia solamente hasta que les comenté la del visto del control es la así con juegos y yo recuerdo así esa y la del juego este tuve la experiencia pero no la no la de compras sino fue un güey íbamos en la primaria imagínense la primaria estaba de moda el juego de doble dragon del mes y este y ese le encantaba a mi jefe esta es la que te la he contado muchas veces que me encantaba mucho a mi papá y lo jugábamos porque como era de dos era uno de los pocos juegos que había de dos este cooperativo en el mes o sea de el ojo y estábamos jugando ah ya lo probó usted y este y a mí se me ocurrió un amigo que estaba así como de mi vuelo ahora o sea ahorita imagíname imagínese yo de primaria un vil moco exactamente si es este un esperma cualquiera entonces este el güey ese me dice péstame la hueca no es mala total no sé si por presión si por x o y me dije va te lo presto pero tú no me prestas este te presto mario world este super mario world me dijo mario super mario world 3 y yo estoy de no ha salido sencillo pero estaba también creo que de moda no es cierto super mario bros 3 perdón 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 porque eran de mes y yo soy de a ver préstamo lo tenía ganas de jugar y tenía muchas buenas referencias mario hasta la fecha no es muy buen juego pues préstamelo y ya hicimos el cambio lo trajimos el hijo de la desgraciadísima que crees que le hizo le pegó la etiqueta al mario bros 1 del mario bros 3 y ahí voy bien feliz lo pongo en la consola y hasta mi canal también viene muy mario bros 3 chingón vamos a jugarlo yo lo pongo y de repente sale de mario bros lo saco otra vez ya cuando le veo la tiquita pegada y dejado así hijo de su hijo de su hijo me daban ganas me daban ganas de arrancarles toda la pinche etiqueta así de no mames cabrón que no sé qué y ya total que este como eran era este yo sabía donde vivía pero yo creo que estábamos en vacaciones de semana santa si no mal recuerdo pues no lo iba a ver hasta que regresáramos de vacaciones o sea dos semanas y en eso llega a mi papá también pues ponte el doble dragón y empiezas a sudar así y algo no pues es que se lo presté a un amigo de la escuela y como que se lo prestaste y cuál te prestó no pero porque ya sabes la regaña de mi gente marca morirás y te me vas por el juego que no sé qué pues es que me siento muy bien grandote y me pega pues vete con tu hermano y ahí vamos con mi hermano también afortunadamente si se puso medio loco el wey pero mi hermano se aplicó la chida si no me lo entregas le vamos a ir a tu mamá eh porque mi mamá no era así siempre y eso que era el mayor no le voy a decir a tu mamá siempre era su frase de le voy a decir a tu mamá a mi mamá a quien fuera pero era la mamá no iba a acusar ajá y se quedó el chavo así ve si lo voy a decir a tu mamá vas a ver te voy a tocar y porque el wey estaba arriba cuando en su casa se había como un como se dice un balcón un balcóncito y estaba ahí el wey arriba y no te lo voy a dar que vemos que este dos semanas hasta que regresemos no wey y mi carnal callado callado y como vio que el wey así muy muy negado que no no lo quería dar y dice mi hermano no lo vas a dar no dice entonces lo voy a decir a tu mamá entonces lo voy a tocar y que que sepa tu mamá lo que estás haciendo no 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 que no lo vas a tocar y agarra mi hermano y que se cruza la calle y hace como que la tinta que va a tocar y que se mete el chavo en chinga baja corriendo abre y dice dame mi juego ya que me lo arrebata y que me den y yo así de ay y después este si me entendí que el wey si ya estaba en el de que no me lo iba no te lo iba a regresar ah pues te me ha dado un mario uno wey si ella y pichos jeetes y ya después si me como era de los weyes de antes pues estos son de los weys que te agarraban de bajada afortunadamente me hice de de valedores amigos que también ya después de pichos borrachos malandrines tuve esa suerte de que me hicieron el paro y cuando me quería a gandallar llegaba este wey ya baja y le lanza con mi papi que no se que ya y ya este ay pero así esa vez si la sentí más que más miedo por este wey por mi papá wey si se puso bien pesado el asunto si se puso bien pesado el asunto si porque hasta me dijo mi papá no si no te lo reza pues vamos me dices donde vive y yo voy y les digo uno 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 me va a ver la chinga mi jefe nada más pásame este otra vez el el tequila wey para acá bueno mientras cuéntanos tu como estaba el asunto otra experiencia de tu amigo tengo una experiencia bueno una con uno de mis primos y una con uno de mis amigos uno de mis amigos que te con los que estaba también en la prepa es que ese wey se vio muy menso la verdad ahí si me das de cuenta que era uno de esos tipitos que pues como sus jefes si tenían varo les compraba todos los juegos que el quisiera no así que yo siento que no los valoraba también tanto y uno de esos unos weyes de otro salón ajá llegaron a hacerle la plática wey ya este según este que tenía gameboy y la madre esa ajá este y le dijeron que si le prestaba un juego justamente de la advance y ellos le prestaban a cambio un cartucho de gameboy este de pokemon pero este y mi amigo dijo pues si wey va este la el pedo es que también el cartucho que le prestaron no servía wey para variar y ya luego este estos penejos pues se escondían wey este y se desaparecieron de ahí wey ya no los volví a ver mi amigo y este como para pedirles el juego wey así que digamos que se lo chacalearon wey se lo transearon ahí como la ve doctor se lo transearon ahí y por ejemplo ese pinche juego que le prestaron era un juego hasta pirata o sea ni siquiera era original y el de mi amigo si era original si hay wey es que a mi me toco mas con los wey es que cambiaban juegos que eran los tracalas luego te vendían juegos sin como se llama adentro del chip o como se puede decir la placa la placa no la vendían o no lo tenían o como el juego que dices tú no que vendían juegos o te intercambiaban juegos y ahí funcionaban arrancaban llegabas a tu casa y ya no jalaban a putazos y se las sacaban yo vi tu lo calé aquí para mi que había maña no de que te probaron un juego chido y te meten otro que no digo yo no se no me toco mucho a mi la verdad es que casi no mucho pero este y mas en los cartuchos porque también se puso de moda el cambio de cd's y bueno o se me hizo a mi también otra vez como que de moda cuando tuve el dreamcast porque no tuve play y este pero te das de cuenta que tenia cajas y cajas de play de play 1 pero ya estaba el play 2 no mas recuerdo chingo de juegos de play y muchos asi que no es que esta rayado y eso si la verdad es que los cd's fallaban mucho mas que un cartucho entonces ahi si tenias mucho mayor riesgo y los de dreamcast mira cajita wey si tenia un surtido rico de dreamcast porque casi muy pocos tenian dreamcast pero todos los juegos que yo tuve de dreamcast este solamente como 3 si me salieron culerones pero eran en si era el juego no era de que me saliera mal el juego si hubiera rayado el disco no sino que por ejemplo compre uno de basketball que se vea tan lento wey que los jugadores parecia que iban asi como que en camara lenta wey slow motion no manches pinches que juego en mi canal y asi no nos burla vamos a jugar a ese juego wey a mi me toco de eso como dice de los discos piratas de que había discos que comprabas y no jalaban en particular los negros no bueno a mi me tocaron con los normales blancos habian unos que dicen que eran los negros que eran los mas culeros no se si los llegaste a ver los negros no este negros no me tocaron comprar a mi si me toco negro 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 osea un disco negro de cd se me hacia raro porque pues yo ya sabes que los primeros que de hecho mi jefe fue el primero en tener este de los que conozco de mi familia y asi conocidos en tener discos de cd digitales de los primeros en sus cajas originales porque una tia se los regaló no se que pedo yo los abria y se me hacen asi de cuanta tecnología no me escucharon ese chiste de polo polo se lo voy a poner un dia de estos porque esta chido entonces este pues ver el negro asi como que se me hacia muy corrienton y si eran los que mas fallaban pero bueno a mi me toco con los blancos pero si era de que como los compraba este en el en el lugar en el que usted dice este bueno no justamente con ese vendedor sino con otro pero en ese mismo ruto ruta pues no queda tan lejos de mi casa asi que era ir probabas y jalaba chido si no este ya era ah pero era tienda no wey en un puesto ah era un tianguis si ah ya 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 ah alguien mismo era un wey chino no me acuerdo si un wey cacarizo tenia una tenia su esposa era una señora que se vea que estaba quemada eso si no me acuerdo si pero dices que era un wey cacarizo estaba un wey cacarizo de bigote no no tenia bigote no no tenia bigote ah bueno pero que lo comprobase si creo que si ya ya no me acuerdo bien es que habia varios puestos donde yo no mas me acuerdo el chido el chido era ese wey habia otros wey pero es que el que usted dice yo me imagino que era donde como dice tenia este todas las madres de nintendo y todas no en lo que yo digo era puro desert city piratón no es que ese si tenia osea tenia todas las consolas hasta vendia consolas perdon vendia consolas si yo me imagino que el grande ese que estaba no grande en una mera esquina se ponia casi los domingos se ponia en una esquina si no mal recuerdo creo que si y los jueves se ponia mas adelante ajá en medio si 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 con ese si llegue pero a cambiar todos ajá de hecho hasta hace wey te dice no pues te lo pongo osea según era el mas seguro ajá porque según te lo garantiza bastante te lo probaba ajá hasta con plumón y mira va con mi nombre que la chingade y que se me lo trae de este lado ya no eh que no se que ya no acepto juegos de aquel lado osea según la competencia jajaja hasta había competencia en eso doc jajaja si se ponian le ponian su como su sello su marquita este viene de aqui carmen por decir ven en la bronca yo te lo cambio yo te lo garantizo carmen así de ah ya sabes te mamila así es este ya pues ya una experiencia mala que tuve con videojuegos híjoles no es que no yo que sepan no solamente la del control que les acabo de comentar que si este me salio chafon me salio chafon si porque el unico que me había vendido un control ah de hecho a usted le toco el que me vendio un control este usado y te lo digo también usado entre comillas por el Mocona y usted estuvo cuando uno lo trajo cuando se lo dio y ven hasta con su cachito y todo y este pero este es que también como que este wey se dedica a eso como que vende cosas las compra las usa las vuelve a vender entonces este pues con el no tuve de hecho su control si lo usé un buen rato no es un y luego se los veo a mi carnal pero el chaval encima jajaja entonces este pues no de hecho nada mas es con ese wey fue con el que que tuve esa falla de consolas pues nada mas creo que si nada mas que yo recuerdo que yo recuerdo que salio en Mario y si yo me acuerdo que uno de mis primos este y lo digo porque era uno de mis primos mas cercanos y actualmente pues ya este si nos hablamos pero asi como que como vive lejos asi como que ya este la comunicacion es asi ah como estas y ya la mano no este pero me acuerdo que el tenia un 64 wey y tenia pues si tenia este como unos 7 o 8 juegos el pedo que lo que el me conto wey es que el vive en una digamos que una unidad este departamental y dice que pues uno tenia uno de esos cuates wey que le pidio la consola con los juegos wey pero que dice que a la semana wey el chavo este se cambio de casa wey y se llevo su consola y se llevo sus juegos y ya ni como encontrarlo wey bueno pues tambien que pendejo quien se le ocurre prestarlos pero si es tu mejor amigo pues tambien no no yo tuve buenos amigos y buenos muy buenos amigos por ejemplo tenia uno que le hicimos el chiva todavía lo hablamos ya no tanto porque tambien es un amigo como se dice estos amigos este borron este pero a ver si fuera por ejemplo usted me invita a mi no se me dice este ven te invito a mi casa a jugar y yo digo vamos wey y en ese wey le digo pero llevo a mi vieja wey llevo a su sobrino wey llevo a mi primo wey y nos das de comer y nos das de comer pues si no asi es este wey no osea no wey pues la invitación es para ti no mas no tenga que invitar a alguien mas o me diga sabes que pues ya lo mejor lo platicamos o lo negocemos pero este wey es asi pero este wey si llegaba a momentos en que nos llegaba y nos decía tengo mi playstation wey prevenlo ahi se los dejo una semana rango por el y si nos lo dejaba sin pedos y nada de que este le descompusieramos los controles o le rayaramos los discos nada osea hasta eso si cuidadamos las cosas el changuito tambien nos llego a prestar el 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 wii u el wii el ah si perdon el wii los controles estos este en alambricos pero tambien me pasa y estuve haciendo tambien se lo dejaba mi canal y sin broncas osea nunca hubo asi de un conflicto de que ay este ya me lo madrearon osea regularmente conoces a tus amigos wey y osea nunca vas a pensar que tu mejor amigo te va a hacer eso wey o al menos osea que haya gente tan culera que te hagas eso no la neta que que poca madre de la misma si la neta si le vio la cara de prezame a tu playstation 4 no pasaron de vida jajaja voy a pasar diario a ver si este no de hecho no veo camiones de mudanza wey si no te veo ay cabron no de hecho de hecho este como le diré si tengo planeado con el pokemon o a lo mejor digo cambio el business no pero le habia dicho a el como tengo ganas cuando salio recien en evil 2 le habia escuchado que era iba a ser este cuando recien me menciono que iba a ser este exclusivo de playstation 4 y le dice el comentario que onda wey este no me apresas tu consola este compro el juego digo pues lo compro el juego y te lo quedas wey nomas dame me apresas tu consola para este jugarlo y te lo regreso y me dijo si va 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 pero ahorita como ya anuncian el de last of us 2 le vas a aplicar ese si pero ya lo habiamos platicado pues digo ya lo habiamos platicado y con el no hay bronca pero tambien hay el es chido conmigo me apresas tu es lo que esta de jodas y no no hemos tenido problemas en ese estilo entonces como que si somos de confiar con el videojuego asi que pues todavía esta todavía veremos no? lleva falta para que salga el juego creo que de enero o veinte medio año no? medio año como cuatro meses menos de medio año se nos fue la vida pinche que fren ya me acordes de la mala experiencia ahorita me acordes que sabes como se llama nintendo switch mala experiencia? malisimo por que? pinche consola culera osea primero lo que cuesta culera por que? lo que cuesta esta al precio de las otras nooo hasta el xbox one esta mas caro nooo a ver primero lo que cuesta y no aproveche y no aproveche lo de los 15 dias de te dan de jugar en línea son siete fíjate siete días me dan más quince días en xbox wey igual que con mi play en catorce días catorce fíjense la compro digo ahora si vamos a jugar un pinche juego culeco de mario que sea el mas culero pero probar la consola acto acto número uno acto número dos llego a mi casa a la destapo la empiezo a instalar vamos a ver ni como se instalaban los pinche controles ya me lo instalé si empiezan con sus mamadas de conectos de wifi como se vaya a ver la consola de tu perfil si me da un pinche molito todo culero ah ya ya quiero jugar ya no mames ya total lo haces y dices bienvenido esta es tu nueva interfaz de intento no hay ni madres abres el menú principal y no hay ni madres ajá y dices bueno me voy como se llama y yo ajá vamos a descargar un jueguito el mas culero el gratis voy a descargar un juego no puedes descargar el juego ah no si descargue dos descargue dos no puedes jugar porque necesitas tu membresía este de Nintendo Switch Online ajá online para jugar así no mames pues que juegos te bajaste yo recuerdo cuando recién me compre el Switch me bajé como 2 3 juegos este y si hay unos que sirve desde que los antes de descargarlo te dicen se necesita membresía de Nintendo y hay otros por ejemplo yo bajé en Brawlhalla que es de peleas por eso era de peleas y te decía ese lo puedes jugar gratis Fortnite lo podías bajar y bueno gratis pero no quería jugar Fortnite porque ya me habían dado usted me había dado referencias y el puto del Plox que este que ese juego se jugaba bien cool en Switch que la fuerza tenía que ser en pantalla este pues ya como se tomó pero si en pantalla yo siento que se mueve mejor pero te dije total digo no tengo más no tengo más opciones descargó el pinche for nice ni peo no y sirve que juego sigo jugando en línea en muchos lados me robó la conexión para jugar este cuando no esté en mi cantón dije pues bueno no es mala idea voy a descargarlo no tienes la suficiente capacidad de memoria para poderlo no macho pues cuant repito pues que tenía descargada en la consola que no se podía tenía 32 son 32 yo con mi consola en 32 gigas no podía descargar no sé si no no puede descargar el juego pesa como 15 total no el chiste es que algo así me decía que no se podía descargar así puta madre descargué este youtube y otra pinche aplicación igual algo similar pero no que tampoco no la usé mucho me dije vale osea bueno tengo mi consola touch bien bonita para ver youtube ah weo es para que chingos quiero los controles no si es touch osea uy que mierda osea no me encontraba en mi piz ni cabeza de la chingada pero bueno acto número que ya que tomamos 4 dije ya a la verga estoy hasta la madre de tener esa pinche consola guardada como una semana voy a buscar un juego decente a mis necesidades cual puedo jugar pues un fifa chingas o mal un fifa se pone a jugar fifa usted y que me compro y que me compro el fifa 18 para la switch acto seguido lo meto descarga creo que algunas cosas como actualizaciones como actualizaciones en la de la consola punto número 2 de este mismo acto pongo el fifa y que creo parece que estoy jugando fifa 15 no mames wey osea que pinche pedo dije no ma ah dije bueno total ya como quiera que sea pero fue voy a hacer esto fue el único juego de más decente que disfruten la le faltó jugar la neta le faltó jugar los pesados no hay pesados no hay pesados 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 esos son en todas partes bueno es más es como si yo este fuera un comprar un xbox wey dijera ni menos no voy a jugar gears of war no voy a jugar halo wey son las joyas de esa corona wey y a poco los ha jugado gears si lo tengo en el 360 gears lo tengo en el 360 doc pero a poco lo ha jugado no se emocione no si 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 no tanto como quisiera pero si lo he jugado hasta subí streaming de ese juego doctor pero yo así fue como viste streaming así fue como que bien le doy una oportunidad pinche juego culero pitero mierdero de como se llama la compañía en ese entonces epic games sale este pinche barbón todo nalgazmeadas preto feo y con voz de culero pepiteño ay mira sale otro pendejo este parece chaca de catepec que lo rescata de la cárcel sigamos avanzando tres misiones después o bueno ni siquiera misiones puntos de control esta chingando su pinche juego de mierda y nos vemos soy keffrey nos vemos hasta la próxima ya no voy a jugar esta chinga verga no de hecho hasta quería hacer la serie doctor ay cual ya hasta tenía mis miniaturas hechas pero dijo lo guacareo lo guacareo no no he tenido tiempo de terminar mis juegos tengo como tres o cuatro juegos pendientes es que se nota la diferencia porque usted jugó battlefield y como que el battlefield y me refiero al 4 le metió si llega un momento en que se le metió caña luego descargó no compró battlefield 1 ajá y se clavó ahí si ve que se clavó ahí si se notó se notó que el juego lo atrajo ajá dios no hay juegos o sea pero es lo que yo le digo o sea si yo dijera es que una consola está culera y ya este y sin probar sus mejores juegos wey porque sinceramente pero yo probé mario kart que ya salió pero lo probé en switch pero a mí no no o sea pero lo probé en switch en portátil se supone que se ve mejor en la wii no se ve mejor en switch no creo pero bueno se ve mejor en switch no 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 probé no probé en switch si le digo porque yo lo he jugado y un amigo lo tiene en switch y si se ve ligeramente mejor que ya lo dudo pero bueno este jugué ¿cuál me puso el de los putacitos? smash bros ese ese si siento que no es un juego para usted total pero no jugó mario odyssey breath of the wild este ya el breath of the wild no lo jugué en la switch pero cuando lo jugué en el en el semo no le gustó no le gustó porque corrió un cuadro por segundo doctor imagínese no ya después lo descargué sin hirtos ni nada ya corría mejor pero aún así como que que pedo que esta diciendo este pinche viejito pindejo pero bueno yo siento que si le hizo falta jugar juegos mas pesados jugué splatoon splatoon no lo jugó no es cierto jugué splatoon no es cierto no mienta doctor donde jugué splatoon entonces lo jugó conmigo en wii bueno wii es lo mismo y no lo jugó es como si me dijera usted es como si me dijera usted este es lo que le digo osea es como si yo le digo compres un playstation y no juega este the last of us y no juega ah 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 andale andale y dice que la consola es aculera wey es como si exactamente es como si me dijeras jugate este resident evil 2 y pongo y en vez de comprarme el remake me compro el del del playstation que es fue del 1 y lo pongo en mi playstation 4 osea pues no no asi me senti con la switch asi que pido es que es lo que yo te digo es que siento que te faltó y siento que esa es la falla de nintendo ya no volver a resacar los mismos juegos en las mas consolas saca otros nuevos saca saca algo es que es lo que te digo osea yo siento que creo que te hubiera encantado mario odysi mario odysi siento que si hubiera sido un juego que te hubiera gustado bueno préstame tu consola pues me lo dice ahí luego van a jugar no préstamela una semana va bueno préstamelo todo odysi no pues como que vale jajaja bueno ya para cerrar es lo que es donde juego ya para cerrar esto y para para este terminar mi historia triste con la switch alto numero 2 y fue otra vez tirado a la basura bueno alto numero no alto 5 compre memoria ajá este de 128 gigas compre sus fundas con su estuchera para cuidar la consola y su mic y todo eso para obviamente tenerla cuidada este compre el fifa y en la eShop estaba de promoción compre el nba 2k20 si no mal recuerdo en se cuanta 60 pesos me costo muy buena promoción y aun asi no me se cuando lo compre y tuve todo ya tuve para jugar y me la llevaba porque ahora si me la voy a jugar nunca la use y acto final acto final porque ya no tuve el tiempo no me llamó la atención no disfruté el nba voy a ser honesto no disfruté el fifa no disfruté Fortnite osea no me llamó la atención acto seguido agarre mi consola en una estuchera en un mueble que tengo ahí le dejé allá arriba como técnicamente un mes ahí guardada no la usé que fue lo que hice pues venderla pues si no era para ustedes no era para mi pero ahi viene la Switch Lite esa yo creo que si es para mi no va a ser lo mismo doctor la Switch Lite va a ser para mi va a ser lo mismo los juegos es el pedo de no no fue tanto la Switch sino los juegos osea por la experiencia que usted me dice los juegos fueron los que no lo terminaron de convencer y va a ser lo mismo con la Lite la Lite no si quieres jugar juegos chidos de Switch les recomiendo sin duda alguna pero ya los niños ustedes no los va a prestar Odissi te lo presto y los demás también los que yo tenga que los prestar si un mes los juegos que se compren con Sony y se los prestar el tiempo que los quiera jugar con ustedes ya lo escucharon ustedes yo no tengo que no entonces me compro mis no tengo la Lite aunque sea la Lite pero si así leer bueno yo este en lo particular prefiero la tradicional que la Lite yo prefiero la Lite que la tradicional ya es como cuestión de gustos no pero primero me compro mi mi sistema de todo en casa porque es que tengo valió para la experiencia de juegos we culé dice no es que una vez que jugaste en 5.1 y viste películas en 5.1 y me refiero a un home theater y regresar al juego y escucharlo en 2.1 en la no en estéreo en en tu pantallita si te quedas ver pero tiene barra de no mmm de hecho es la segunda luego le cuento la historia esa va para otra otra historia pero vámonos yo soy Draco ya vámonos a despedirme yo soy Kefren pues dale pues acuérdense de suscribirse dale like y síguenos en esto espero les haya gustado esas anotas tristes melancólicas y de la pinche viejita cómprense la nintendo twitch light la que sea pero cómprensela light muy chido mientras tengan un amigo que les plaste los ojos pues cómprensela cómprensela y con mario maker también chingón y la gold porque regala juegos bien chingones es así en xbox si tienen xbox con game pass me quitaron el residen 5 putos vámonos ya para tu razón ya no andes ojetes putos pero bye